Bueno, muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Retio y hoy estoy acompañada de Rosana, mi hermana y Ana del Mar, mi amigo, respiro a ella, ¿no? Hola, ¿y qué vamos a hacer? Un bizcocho, un hambúrgui, algo grande, sobre todo vegano, ¿no? Sí, súper grande. Voy a ahora enseñar unos ingredientes. ¿Te imaginas? Venga, ¿qué vamos a utilizar? Un malísimo. ¿Ah, qué doña? Sí, cuéntame qué vamos a utilizar. Aisna de Coco, sí o sí, ¿no? Sí o sí. Que es de la marca Good Cream, ¿no? Y es... ¿Qué le da esto al bizcocho? Esponcosidad. Esponcosidad, me dice la chef y la ayudante. ¿Qué más va a tener el bizcocho? Es de la mercadora sin más, ¿no? Es que yo no lo sabía, no lo había abierto por la tana. Dos plátanos. Ayúdame, amiga. Y chocolate vegano. Muy bien. Sin azúcar acá y sin leche. ¿Qué es esto? Un ispevia. Ah, es una inclusión. Ah, vale. ¿Y esto? Eso es harina sin gluten. Ok. Y avena. Harina de avena. ¿Qué es lo que me gusta? Sí. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Estamos cogiendo ideas? ¿Y de quién es el libro? Sí. ¿Por qué de ese? ¿Te encanta? Porque usa ingredientes muy naturales. Ah, igual. Un ingredientes con la fresca. Un azúcar. Lo único que no es vegano, es un ingrediente natural, ¿sabes? Un ingredientes que le gusta usar. En plan, chía, cáñamo, aguacoco, aguacate, leche, coco, vida, coco. Cucuma, tamarix, ensamos, cilantro, otras cosas que... Un ingrediente, ¿verdad? Que nos faltaba, que era la bebida de almendra. Aunque también tenemos avena, ¿no? Pero vamos a utilizar ¿cuál? Es almendra. Vale. Los gátiles no tienen hueso. ¿Cuántos gátiles vais a utilizar? Pues vamos a usar. Venga, vamos a pensar. Me son la cuchilla del cacao, que se quede oscuro. ¿Cuál es la cuchilla del cacao? ¿Cuál es la cuchilla del cacao? El editor, salude, editor. La cuchilla del cacao. Lo primero que vamos a hacer es con una batidora, ¿verdad? Pues Ana está troceando los súper clátanos. Ana, hija, esto no lo diga. ¿No importa ese trocito? La verdad es que la falta. ¿A qué? Ah. He empezado a trocear los plátanos, ahora sí. Y tenemos los dátiles en remojo, ¿verdad Ana? Enséñemelo, Rosana, por favor. Enséñeme los dátiles, que no los veo. Vale, perfecto. Muy bien. Están en remojo, en agua calentita. ¿Por qué en agua calentita? Para que se ablanden. Para que se ablanden. Para que se ablanden. Pero los plátanos, Ana, hija. Este que es el agua con almendras. Ay, bebida de almendras. Echamos la leche. Bueno. Echa cuatro cajitas de harina de coco. Tú no te vas a llevar tan pronto, ¿eh? ¿Cuánto? Bueno, tenía un 20 gramos. Acerra mucho el coco. No, tres. Este placo no me sobra en el plano, mirad. Echa medio cajito de harina de coco. Medio cajito de harina de coco. ¿Así? Y esta es canela. Ah, canela. Vale, ahora entra ahí. ¿Cuántas cuchuras van a echar? Canelita. Canelita. ¿Cuántas cuchuras van a echar? ¿Una? Sí. Vengo. Una cucharita. ¿El tahini cuánto lleva? Una cucharita. Una cucharita. Rebaña, niña. Aquí no se desperdicia nada. A ver, ¿qué hemos echado? A ver, como tritura. Hemos echado los dátiles. Que han estado ya unas horitas en remo. ¿Qué poco no está bien? ¿Entonces cuánto tiempo? Diez minutos. Ah, diez minutos. ¿Tritura ya? ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vallísimo! Mientras el salido circula, vamos a precalentar el horno a 180 calorías de gato, ¿vale? Perfecto. Es que no tiene esa consistencia. No pasa nada, yo creo que está perfecto. Es que el coco y la consistencia. ¿Qué le vamos a echar aquí? Una cosita de cacao. ¿Ese cacao o qué cacao es? Cacao orgánico. De la manita Proxy. Vale. Se venden muchas cosas también. A ver que veamos. Un poquito de leche porque estaba ahí un poco... Aquí lo hemos comido. Que aquí está. Claro, como bien dice la chef y la cocinera, esto hay que ir viéndolo, la textura... Y que sale más leche, está mucho más. Vamos a hacer un bizcocho y vamos a utilizar... ¿Qué base vamos a utilizar? Ana de Mar, enséñame la base. Vamos a pintar el molde con aceite de coco. Vamos a pintar el fresco. Vamos a pintar el fresco. Vamos a pintar el fresco. Ahí está, está, está. Ya está, ya está, ya está. Qué vamos a hacer hoy, Carlos, no? Alexa, por favor cállame la música. no, no estoy para los tacos gracias sin miedo, no? sin miedo, no? sin miedo tampoco hay que ponerse aquí no, si, no perfecto, ahora sí vale, vamos a echar meses vamos, no lo llevas ahí calor calor arriba abajo calor arriba abajo vale aquí está nuestro amigo también se limpia ¿qué es exactamente? pues un molinillo para moler el café que viene en grano directamente y disfrutar de tu café 100 molinos cada mañana toma ya el café que estamos utilizando es un café puro arábico bueno, entonces tienes que hacer dos manchaditos y los café una cuchara por personal vale y vamos a utilizar la cafetera de filtro lo está tirando obviamente el agua previamente hervida muy bien muy bien vamos a hermar hija bye pues vamos a poner en cuadritos la tanda de chocolate porque vamos a preparar una deliciosa crema de tela vegana con leche de coco y esta tablita de coco es rica ¿no? vale, esos son los ingredientes que hemos utilizado con glucosinos de este video increíble ¿eh? un corte pereñizo y que lo digo ajá ¿váis a qué? a calentar la leche de coco vale en que en que llegue a hervir es muy importante ese rato que no hierva ¿y cuánto echáis? ¿entera? entera vamos a ver la echamos entera porque vamos a hacer una super crema que supongo que después nos va a servir para el boccho y para otros postres ¿no? si lo queremos guardar claro aquí se especha todo Dios vamos al cafetero eso lo tienes que lo tienes todo en perfecta disposición eran un cortado dos manchados y un café con leche Ana preparando el super bowl de chocolate para traerlo aquí Ángel repartiendo corregimos echamos 200 de leche de coco y la tableta entera de chocolate echamos la leche y el chocolate pensaba que iba a ser el revés y dejamos reposar de dos a tres minutos sin moverlo pasados estos dos a tres minutos lo moveremos con cuidado ¿cómo está eso? y este es nuestro super bizcocho vegano que ahora lo vamos a ver emplatadísimo ojalá comerte la bucciera ¿verdad? ¡tatan! empezando nuestro super bizcocho ayúcil sonida de принципе sonida de leche de leche así bien vamos a ver con mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Más? ¿Qué es? No sé cómo el sabor viene allá porque me da... Porque no le gusta esperar Le gusta... Ya A ver Cuéntanos Mirad la consistencia, ¿vale? Está como un poco pudimos Pero está muy bueno La Ana sigue rebañando Yo no puedo más ¿Qué? ¿Cómo estaba? Pues estaba muy bueno Al final no hemos empezado haciendo nada en especial, ¿no? Simplemente... Sacamos ingredientes, lo que no gustó Improvisado No es ni un bizcocho, ni un... ¿No? Ni un flan Ni... ¿Pudi? Un pudi que estaba muy bueno, muy bueno, muy bueno Para mí... Le doy un ocho Ocho y medio Es que como eres... Un chico que lo hace le gusta más a que... Y nada, recordar si queréis Más recetas por vosotras, con más gente, con más familia, lo que sea Decídmelo por ahí en los comentarios Si os ha gustado el vídeo también Suscribiros y darle like Y microprovisos Hasta la próxima semana ¡Gracias!